General Pérez Iván, usted quiere hacer un llamado a su hijo, este es el momento Si mi, buena tarde, primeramente a todo el pueblo dominicano Yo quiero hacer un llamado a mi hijo por la cuarta vez Entrégate a la Policía Nacional, a la Justicia Si tu cometiste un crimen, mi hijo, tiene que pagar Tu debes entender que nosotros en mi casa tenemos todos los principios Y te ayudamos en toda la vida para que tu fueras un hombre formal Ha llegado el momento ya para no tener en su sobra esta sociedad Y no quiero que se derrame ninguna sangre, ninguna sangre inocente que caiga Pero tampoco tu sangre, es el momento de reflexionar, mi hijo, ante la Justicia Yo presumo que ante la Justicia es que tu debes responder Si eres culpable de lo que has hecho Yo te pido de nuevo, ante esta sociedad que merece respeto Y ante esa sociedad que nosotros hemos luchado y trabajado con ella por años Y tu bien lo sabes, ayudando a la gente Y a ti mismo, es el momento que tuve un paso hacia adelante Y entiendo que también Salomón fue hijo de David Y David tuvo varios hijos, todos no fueron iguales Yo he tratado por todos los medios de ayudarte en todo el resto de tu vida Que todo ha labrado Pero llegó el momento, mi hijo, que tu debes reflexionar Que quizás tu no entiendas ahora Pero es el momento que tu te debes entregar la Justicia La Justicia que les viene Que saber si tu cometiste esos delitos Por favor A mi y a tu madre Que esta altamente preocupada No debe haber derramamiento de sangre De ningún inocente Y tu debes responder Si cometiste esos delitos ante esta sociedad Tu lo debes hacer mío Tu sabes bien que yo fui general Soy general de la Fuerza Armada Y que te lleve a ella Y ahí están mis hermanos Y esos individuos Que hoy nosotros La policía nacional que te anda buscando No debe derramarse una sola gota de sangre De esos uniformados Que están sirviendo a esta sociedad Yo te convino a ti Te convido Como hijo mío que te entregues Que te entregues Ellos son hermanos nuestros Y deben tener respeto de nosotros Hoy John Ha puesto a sufrir A tus hijos A tu madre A tu abuela A tus amigos A nosotros Llegó el momento De tu parar esto Y tu entender Que esos actos Tu responsable De no entregar A va a conllevar Y tu lo sabes bien A una desgracia Por lo tanto Nosotros te exigimos A ti Que ese acto Inresponsable Que tu estás Emanando Lo pare Reflexiona Y piensa en Dios Y piensa por los otros inocentes Que tienen familia Que tienen familia Y que pueden caer en él Por eso te pido Una vez más Ante tus hermanos Ante tus hijos Ante nosotros Tus padres Que llegue el momento De enfrentar La realidad Y por favor Piensa En Dios Y piensa en nosotros Que llegue el momento Que llegue el momento Primero Gracias